Bienvenido al Salón de Pleno y a este acto de inauguración de la Semana Cultural de Rocío Jurado. Para comenzar esta semana hemos propuesto una idea bastante bonita, que se hiciera una exaltación de la figura de Rocío. Entonces estuvimos pensando dentro de la población quién era la persona más adecuada, quién era la persona que nos podía contar con cariño una evidencia cercana, que nos mostrara una Rocío diferente a la Rocío que todo el mundo ha visto en un escenario, que nos hablará de una Rocío compañera, una Rocío amiga y una Rocío diferente al perfil de artista que estamos acostumbrados todos a ver. Entonces pensamos que la figura de don Rafael Castro Jurado era por ese motivo la idónea. Lo invitamos a que estuviera con nosotros. Él aceptó de muy buen agrado porque es un amante de Rocío y él sí que es verdad que la conoce de una manera diferente y excepcional. Él habla más que una biografía, él habla más bien del corazón, del sentimiento, de lo que ella le transmitía, porque Rocío, aparte de ser una gran artista, era una gran persona. Sin más, le doy de parte del Ayuntamiento de nuevo las gracias por aceptar la invitación y lo dejo para que él nos cuente un poquito. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, David. Señor alcalde, Corporación Municipal, Asociación de Juradistas, Amigos Todos. Nací yo junto a un mar de Almadrabe, Moscatel, paraíso de una viña y una niña junto a un faro. Y allí conocí tu amor, no se me olvidará. Que me llenó de luz, qué luz, qué noche, qué mar, por ti los vientos bebí. Que sé, no sé qué inventé, porque siempre el primer querer es como un faro que inventa un mar, es como un sueño. Pero, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Habiendo personas mucho más cualificadas, han hablado y escrito de Rocío ya muchas personas y muy importantes todas, que lo han hecho muy bien y con mucho conocimiento de toda su trayectoria. Como pueden ser, por nombrar algunas, sus Antonios, Gala, Burgos, Murciano, Martín, otros muchos escritores y artistas de niveles nacional, internacional y locales. Como pueden ser, Juan Luis Naval, Sebastián Tirado, Juan Mellado, Marina Bernal, Juan Carlos Saen, Antonio Jiménez y otros muchos. Pero hay muchos más que ni han hablado ni escrito y, sin embargo, saben sobre ella mucho más que yo. Como puede ser, mi amigo Rafael Navarrete, que fue una temporada a trabajar a Madrid, se encontró con ella y se quedó allí saboreándola. ¿Quién soy yo? Pues uno más entre tantos. Aparte de Primo, que la quiere y la admira. Desde mi corazón hablaré de mi experiencia, la que ella me ha suscitado siempre. Vienen a mi memoria los primeros recuerdos, siendo ella muy joven, cuando la veía entrar con sus jaleos de trajes y cantes, que lo revolucionaba todo. Igual cantaba como de pronto lloraba y captaba la atención de todo el taller de costura de mi tía, donde también ella participaba, sobre todo cuando quería que la tía Concha le hiciera un traje. Como anécdota recuerdo que a la hora de merendar era habitual verla comer aceitunas con pan. Las aceitunas le encantaban a ella. Fue entonces cuando mi tía Concha le hizo su primer traje para actuar. Era este traje en raso, con volantitos de tul todo en negro, pues guardaba luto por su padre que acababa de fallecer. Y fue, para participar, en uno de los numerosos concursos a los que acudió, que por supuesto ganó. Estaba cantando el 15.000 de Concha Piquer, artista de la que era gran admiradora y de la que cantaba perfectamente todas sus canciones, como la había escuchado cantar también y tantas veces a su fantástica y guapísima madre, mi prima Rosario. Aquí en esto de los concursos también tuvo mucho que ver Ricardo Naval, que tenía contactos en la radio y le facilitó su participación. Ricardo Naval siguió siendo uno de sus mayores admiradores. Lo corrobora la cantidad de fotos, discos y detalles que en su negocio del TANI dejó. Ella aprovechaba cualquier momento para escenificar una canción y hacernos llorar a todos. Veíamos que aquello no era normal. Parecía impropio que aquella niña, sin haber salido de Chipiona, pudiera transmitir de aquella manera todo lo que decían las canciones. Ella era artista y cómica de nacimiento. Hubo personas con visión que creyeron en ella y trabajaron para que se convirtiera en realidad aquello que ella quería. ¿Cómo no nombrar aquí a mi primo, Manolito el de la Huerta, su tío Antonio y una mujer estupenda como era, Concha la del Yoni, Concha Fernández? De la mano de Concha, con su madre por delante y con la ayuda de sus abuelos y tíos, Pepe, Antonio y Manolín, su familia en definitiva, abrió las puertas de Madrid y se lo comió. Literalmente lo conquistó. Ya había pasado por Sevilla, que se le quedó chica, sin menospreciar la grandiosidad de esta ciudad que tanto ella quería. Ya estamos todos pendientes de todo lo que iba haciendo, que está en el duende y ahora en los canasteros. Gracias a Pastora Imperio, se codeó con figuras como Caracol, Mairena y otros muy importantes de la época, que le sirvió enormemente para cultivar su flamenco. Fue una notición para nosotros que Rocío iba a hacer una película con Manolo Escobar, que era ya un figurón. Aquello fue la bomba. Parece ser que esta película, por contar una anécdota, los guerrilleros, como todos sabemos, el protagonista tiene que coger en brazos nuestra a Rocío cuando ésta cae herida. Y no podía. Fue para nosotros una anécdota graciosa el contasno que Manolo Escobar no podía coger en brazos a Rocío. Luego sí pudo. Luego recorre España con espectáculos, que era una de las formas de darse a conocer en aquel tiempo, pues no había tanta televisión. Y llega Tengo Miedo, su gran éxito. Que lo había llevado el príncipe gitano y ella lo hizo grande. Gracias a Ricardo Naval, otra vez, pionero en todo, y que ponía este reciente disco de Rocío a toda voz, alegraba la esquina del Colmao. Y yo lo escuchaba mientras trabajaba en mi oficina de la caja. Triunfaba también Bambino, muy amigo de Rocío. Siguieron saliendo discos y nuevos montajes de espectáculos, que siempre ella hacía buenos. Tengo que nombrar Fiesta, donde tiene, como artista, podríamos decir, invitada a Celia Gámez, que había sido una gran vedette, y estrena, entre otros, El Clavel, su gran éxito. Este espectáculo fue decisivo para Rocío. A la par que actuaba en Fiesta, le llega a participar en el programa de televisión Pasaporte a Dublín, realizado por García de la Vega y Carlos de Macua, para elegir el cantante que nos representaría en la siguiente edición de Eurovisión. Fue aquel un trabajo inmenso. Y mira por dónde, la niña que ganaba todos los concursos, no ganó este. Pero todos sabemos que ella era muy larga, y sabía que, aunque no ganara, esto le serviría para demostrar, una vez más, su diversidad de registros para acometer cualquier tipo de canción. Y lo consiguió también. Pues fue un trampolín estupendo para su lanzamiento internacional. Había que verla aquella temporada del Clavel en sus galas, que impactaba, cuando con aquel traje de cola blanco se escapaba del escenario para recorrer el recinto cantando, con una espectacular bata de cola blanca dejando ver entre sus volantes aquellos claveles rojos. Y entre el público iba desgranando la canción. Cuando en el Teatro López de Vega escuchábamos la magnífica voz de Rocío cantando la canción de Circe Villa, de pronto salía del fondo del patio de butacas y por todo el pasillo hasta el escenario, alucinábamos. Era genial, también con su traje de cola, como habría los espectáculos, en terciopelo negro y con aplicaciones en rojo a partir de la cadera. Era fantástica. Tengo que hacer un inciso que se me viene a la memoria, y era su sensibilidad para con los más débiles, los niños, con las personas mayores, con las mujeres embarazadas. Ella era especial. Y ahora aparece nuestro amigo Arango, otro que nos hizo disfrutar. Era habitual que llegara Arango diciendo, vosotros vais a venir a Madrid, que estrena la fiera en el teatro y Chipiona tiene que estar allí. Yo os he apuntado. Pudimos ver Rocío Brava, entre otros espectáculos, siendo este récord de ventas de entrada hasta entonces allí. Luego, nos siguió llevando Arango a un sitio y a otro, que de veces nos llevó al Pemán, de Cádiz. Todos esperábamos con ilusión la fecha que en cada verano actuaba, para que Arango contara con nosotros y consiguiera las mejores localidades. Ahí disfrutábamos enormemente. Como siempre, tenían que sacarla a tirones del escenario, pues era más de tres horas sin parar y se mataba. Me gusta hacer mención al jaleillo que formábamos preparando nuestros bocadillitos para tomárnoslo durante la espera de aquella larga cola para entrar, o en el descanso, o bien si teníamos tiempo, nos comprábamos ese pescaíto frito de esas estupendas fridurías de Cádiz. Era fantástico el ambiente que se formaba en esta clásica actuación veraniega de Rocío. Luego, en todo esto, ha cogido el relevo Aranguito Hijo para hacer estar chipiona en todos los eventos de Rocío. Otra anécdota que me vais a permitir que cuente, y que denota en un pequeño detalle su gran generosidad. Estando comprando ella una vez regalos para el Día de los Reyes, casualmente llegué yo donde ella se encontraba, y rápidamente me puso en las manos un perfume para que en su nombre se lo regalara mi mujer. Y eso me emocionó. Fue en verano cuando, habiendo lanzado el disco Rocío de Luna Blanca, de José Luis Perales, nos delitaba apareciendo sentada sobre una gran media luna iluminada que se izaba desde el fondo del escenario y bajando por una escalinata para dejarnos a todos perplejos. Fue merecedor este espectáculo al premio, al mejor espectáculo de aquel verano. Voy introduciendo algún tipo de cosas artísticas de las que yo sé un poco, intercalándolo con alguna anécdota personal de ella que yo también conociera. Todos sabemos también, como amante de los manjares de su pueblo, llamaba al gato para que le mandara lo que él ya sabía que le gustaba. Y éste se esmeraba para siempre proporcionarle lo mejor. También ocurría que el día de la Virgen era Manolo Peña el que aparecía en su casa para hacerle entrega de una gran bandeja con cangrejos de pelo que a ella le encantaba. Y volvemos al plano artístico. Hago mención a un disco, bajo mi punto de vista más redondo, Señora, de Manuel Alejandro, que le marcó época. Había que verla en el escenario, bordeando el sillón sobre el que estaba dejada caer la piel de dos zorros blancos, y que a todos, con aquella fuerza interpretativa, nos hacía ver la trágica historia para una señora dolida. Bueno, llego a cansar a veces, porque hasta la belleza cansa. Llevando siempre conmigo las canciones de Rocío en mi casa, en mi coche, en mi trabajo, mis compañeros ya me tenían catalogado en este tema. Hasta tal punto me han aguantado que, por indicación de mi compañero Mateo, introdujo en mi oficina, tal como él había hecho en la suya, la semana de Rocío Jurado, que consistía en tener como música de fondo, durante todas las jornadas de toda la semana, las canciones de Rocío. Quiero introducir aquí también la abnegación especial que siempre ha tenido para con ella su discreta hermana Gloria. Ha vivido aparte de para su marido José Antonio y sus hijas, para su hermana Rocío. Se entregó a ella, como no, Amador y Rosa, que han estado siempre solicitos a todo lo que Rocío necesitó. Ha sido para mí lo mejor de su carrera el espectáculo Azabache, donde la primera vez que lo vi, acompañado de mi mujer y varios amigos, nos tocó en la última fila. Tan lejos y altos estábamos, que el tren volante de la Expo lo veíamos por debajo de nosotros. Luego lo vi tres veces más, y más cerca. Era admirable cuando a las diez en punto de la noche, se encendía aquel cañón y aparecía ella vestida de rojo y cantando como nadie aquel suspiro de España, indescriptible. Hay que reconocer que todo el espectáculo fue un estupendo montaje de coreografía, color y selección de canciones. Fue un Azabache, pero de colores. Han sido periodistas y escritores de primera fila los que han entrevistado a Rocío y escrito sobre ella, como antes he dicho. Hay que mencionar aquel programa que le hizo Carlos Herrera de Sanlúcar, donde la dejó que se luciera con los temas de sus coplas. Esos programas de televisión con María Teresa Campos, o con la Gemio, y qué decir de Jesús Quintero, que tantas entrevistas y tan buenas le ha hecho, como la última que se la hizo él, que han quedado para la historia de la radio y la televisión, o en Carna Sánchez y en la Rosa Quintana, han sido legendarias las intervenciones con Jesús Hermidas o Andrés Averasturi, y tantos otros y otras que nos han acercado a Rocío magistralmente. Han sido innumerables sus viajes a las Américas, donde ha actuado en los mejores escenarios, y donde le han sido concedidos los mejores galardones, pudiéndose citar el gran premio a la voz del milenio. Ha sido también vestida por los mejores modistos, ha revolucionado la escena con modelos, en las que han podido intervenir entre otros pedos del hierro, Elion Hayes, Vittorio Luquino, Ardón, Zapata, Lina Salaito, que le hacía las estupendas batas de cola, y otros muchos. Se ha servido de los mejores peluqueros y estilistas, encontrándose, por decir algunos, Rupert, ¿no? Rompió moldes cuando en una sábana, a modo de traje, salía en televisión para cantarnos cuchillo y espada. Era eso, era una rompedora. No se me puede escapar citar aquí aquel Cantares de Laura Impostigo, donde se lució con sus canciones editadas hasta aquel momento, porque era muy joven ella, así como su vestuario, que era espectacular. Hay que acabar viéndola cuando llegaba al escenario y levantaba aquellos interminables brazos que los bajaba en el momento que le daba la orden a esos músicos tan estupendos que siempre la acompañaban, como Manolo Gass, Oliver, Teo, Melchor y otros tantos. Han escrito para ellas los mejores, Rafael de León, Manuel Alejandro, Perales, Juan Pardo y muchísimos otros de primera fila todos. Ha estado siempre entre artistas que la han admirado y que le han dedicado sus obras, como Ábalo, Juan Valdés, Sardis, Ceballos, Montalbán y otros tantos. Aun cuando ha sido una artista polémica, no por su culpa, ha sido amiga de todas y todos sus compañeros. Se encuentran entre ellos, como vosotros sabéis, Lola Flores, Carmen Sevilla, Gracia Monti, Isabel Pantoja, Rafael, Julio Iglesias, El Puma, Merced y un largo etcétera. Quiero dedicar un recuerdo cariñoso a Juan de la Rosa, que aunque no de sangre, sí era su hermano. Hay que inclinarse ante el recuerdo de Juan. Mandarle desde aquí un abrazo grande a su marido José, deseándole una pronta recuperación. Y para los que eran su vida entera, sus hijos, Rocío, Gloria Camila y José Fernando, un beso cariñoso. Valió la pena conocerte. Valió la pena enamorarse. Vivir sin tregua y esconderse. Valió la pena hasta engañarle. Cambiar la gris monotonía por este sin vivir constante. Dejar la paz en que vivía por este infierno delirante. Porque contigo vibro. Rocío, siempre la más grande. Ahora, para aportar un puntito más a esta reunión que tenemos, mi amigo Diego le va a leer una pequeña poesía, que hace mención en parte también a ella. Muy buenas tardes a todos ustedes. En el año 2008 compuse una poesía en memoria de Rocío Jurado que se llamaba Diálogo con mi Dios. Indudablemente el Dios de ella, el Dios de muchos de nosotros los que estamos aquí. Y se le preguntaba a mi Dios por qué había permitido que una mujer en el zenith de su carrera, pues, se la haya llevado. Y todavía nos lo preguntamos. Después de hacerle algunas consideraciones a aquel Dios nuestro, como era parco en palabra, me dijo que no me comiera el coco. que yo no iba a entender nunca lo que él hacía. Después, en el año 2010, por esa cosa que tenemos todos, de verla venir de nuevo, pues tuve un sueño y también lo puse en el papel. Se llama Sueño Latente, en el que se veía aparecer a Rocío en la esplanada de reglas, la gente le esperaba, y ella, pues, saludaba a unos y otros, pero claro, es un sueño, y tal como vino, ella se fue. Yo tenía escrito aquí, del año 2009, un piropo a Chipiona, un piropo a nuestro pueblo. Y, como Rocío Jurado forma parte de nuestra vivencia y nuestro pueblo, gran parte, pues, en cierto modo, para alegrarnos, yo, para mí, me quise alegrar y alegrar a Chipiona. Y dice así, me adentro por los campos de mi zona, camino lentamente meditando, y un suspiro del pecho que, exhalando, me dice cuán hermosa es mi Chipiona. Tus flores y tus uvas moscateles, tus naranjos y frutos de la huerta, te han abierto las principales puertas, de diestras manos, te pintan los pinceles. Paseo por la orilla de tus playas, jugando con su rubia y limpia arena, y el espíritu aún más se me serena, oteando cielo y mar allá en su raya. Y en el atardecer de marea baja, tus corrales de pesca marineros, y aquel lejano paso de un velero, inunda mi alma cual dorada alhaja. Elevo la mirada hacia tu cielo, la noche hace brillar la luz del faro, y como por encanto allí me paro, clavándose mis pies en pétreo suelo. ¿Qué te falta, Chipiona? No estás sola, si lo tienes todo para ser feliz. Despiértate a tus ganas de vivir, y mírate al espejo de tus olas. Navégate contenta en tu navío, contémplate dichosa y dite guapa, reconocete única en el mapa, y ponte las canciones de Rocío. Para terminar, si el alcalde lo permite, o si tiene que hacer alguna intervención después de él, recordando también, como antes, a Rocío, y siendo hoy el día de la Virgen María, de quien ella tan devota siempre fue, vamos a repartir a todos los asistentes un nardo, que era su flor preferida. Juan de la Alcaldía. Gracias. Bueno, yo muy brevemente, primero quiero agradecerle a la Asociación de Juradistas, la más grande, el que nos haya dotado, el que nos haya permitido gozar de esta semana de Rocío. Para mí es un tema importantísimo, y para mí es un tema que me llena de emoción, que me llena de satisfacción, y por supuesto, estamos haciendo que el nombre de Rocío siga permaneciendo entre nosotros como siempre ha estado. Agradecerle, como no, a Diego, a Rafael, agradecerle, pues, esta disertación sobre Rocío. Yo, cuando lo escuchaba antes y me decía, no sé cómo mis compañeros me aguantaban todas las semanas, yo creo que más bien tendríamos que decir, no saben cuánto te envidiemos por haber sido capaz de poder gozar de Rocío en persona. Ojalá hubiese sido eso que tú has hecho, ojalá hubiese sido compartido por todos nosotros. Yo, como anécdota, simplemente puedo decir que estuve una vez tocando con Rocío, estuve tocando en el Pemán, era un crío, y que en aquella fecha, pues, Rocío, cuando venía a cantar por esta parte, pues no existía como hoy la música enlatada, esa música que viene preparada con un disquet y que se pone para acompañar a los artistas, sino que en aquella fecha se buscaban músicos de la zona, por aquel entonces tocaba el saxofón, y tuve la gran dicha de poder gozar de Rocío tocando con ella. Por tanto, fue algo tan maravilloso que yo difícilmente puedo olvidarlo, y lo cuento simplemente como anécdota, pero sinceramente, Rafael, te tengo una envidia que no sabes cuánto te tengo. Agradecerte tu disertación y deciros a todos que gocemos esta semana de la Semana de Rocío. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos